Soy yo la especie en extinción que nunca descansará Yo no me olvido del dolor Tengo filada y si me arrancas todo lo que es amar Mis ojos derrumbarán el mundo en el que me haces llorar Que tú no eres nada Clap, 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 quieres hacerme callar Clap, 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 yo te quiero dar Mira atrás, dime quién te ganará Que tú no eres nada Clap, 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 quieres hacerme callar Clap, 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 yo te quiero cantar Mira atrás, dime quién te ganará Que tú no eres nada ya Que tú no eres nada ya No ves que el miedo ya no está Yo mato la ira con pan Construyo con lo que me das Y bailo en tu cara Y si me arrancas todo lo que es amar Mis ojos derrumbarán el mundo en el que me haces llorar Que tú no eres nada ya Yo solo quiero pensar que me dejes en paz Y que miro hacia arriba sin muro al final Ahora puedo pensar y ver la realidad Y que entiendas por fin toda la verdad Tienes que saber ya Que tu fuerza no es más Que una fila de engaños convertida en meta Que no me duele ya y que no me alcanzará Que tú no eres nada Y clap, 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 quieres hacerme callar Clap, 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 yo te quiero gritar Mira atrás, dime quién te ganará Que tú no eres nada ya 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 Que tú no eres nada ya